La realidad de Pérez Celedón en materia vial tiene dos panoramas muy distintos. Por un lado hay dos vías nacionales que cruzan el Cantón. Hablamos de la Ruta Interamericana Sur, que luce en condiciones aceptables. Su capa de rodamiento está desgastada, pero mantiene buenas condiciones. Por otro lado está la Ruta 243, que atraviesa Pérez Celedón desde el sector de McDonald's y que se extiende hasta el cruce con Dominical. Aquí, como se aprecia, la vía no cuenta con huecos importantes y ofrece buenas condiciones para conducir. Ahora veamos las calles cantonales. No hace falta salir del casco central de San Isidro del General para apreciar el deterioro de las vías. Los huecos son constantes en cada 100 metros y con las lluvias tienden a ser más profundos. Ante esto, en la municipalidad dicen que ya se están realizando labores de corte en los huecos para intervenirlos. Hoy vienen recursos muy importantes que vamos a poder invertir en esos bacheos. De momento estamos haciendo una tarea que es el demarcado de cada uno de esos puntos críticos, cada uno de esos huecos y además estamos haciendo ya labor de corte, que es el cuadrado de cada uno de esos huecos para que no crezcan más. Ahí pedirle a la población la prevención al respecto porque una vez que hacemos los cortes el impacto a veces de irse en unos huecos es un tanto más fuerte. Así que pedirle la prevención o el cuidado en eso. Y estamos esperando que a partir de esos recursos que se dispongan en la sesión de este día ya podamos hacer la inversión y la compra de mezcla asfáltica para poder, no solo acá en el casco urbano, sino hay algunas cabezas de distrito que también están en condiciones pues bastante complicadas. De momento la prioridad es tapar los huecos más importantes de San Isidro del General. Posteriormente se buscará la manera de intervenir labores de recarpeteo. Principalmente el tema que vamos a atacar tiene que ver con huecos específicamente y ya luego entraremos en una inversión un tanto más grande, más formal para lo que son algunos tipos de recarpeteos o paños más amplios. Los recursos son pocos, hemos tenido que hacer algunas maniobras ahí para poder tener esos recursos disponibles, pero esperamos de que a partir de la próxima semana, a partir de esta semana inclusive, realicemos ya el proceso de compra de esa mezcla asfáltica para que Dios mediante la otra semana podamos estar haciendo ya esas labores. Se estima que los trabajos en el casco urbano de San Isidro del General podrían rondar los 13 millones de colones. La intención es comenzar en el centro e ir saliendo a las zonas más rurales. La intervención va a ser en una espiral hacia afuera, o sea, a partir del casco central, digamos del parque central, vamos a ir abarcando en una espiral hasta agotar los recursos. Estamos hablando de una inversión de unos 12, 13 millones de colones en mezcla y que esa primera intervención la vamos a hacer nosotros directamente con equipo nuestro, con funcionarios nuestros. Se tiene la plancha, se tienen las cortadoras, se tienen por supuesto los equipos y pues a partir de eso, esa inversión la estamos haciendo nosotros, pero sería bajo esa modalidad de intervención, o sea, desde el parque central y hasta afuera y todo lo que nos vaya abarcando inclusive a nivel de cabecera de distrito. Esto quiere decir que vecinos como los de Peñas Blancas tendrán que esperar hasta que la espiral de trabajo llegue a su comunidad, para que la municipalidad intervenga este enorme hueco que representa un riesgo para todos los conductores, tal y como lo experimentaron estos motociclistas quienes por poco pierden el control de su moto al encontrarse este hueco en plena curva.